El establecimiento La Palmeralle Doré está situado en St. Francois, a solo 20 minutos a pie del Raisins Claires. Ofrece una piscina al aire libre y una bañera de hidromasaje, además de bungalows con cocina completa y conexión wifi gratuita. Todas las salas de estar de los coloridos bungalows de La Palmeralle Doré cuentan con televisión de pantalla plana, sofás y reproductor de CD. También hay una lavadora disponible. Los baños privados incluyen secador de pelo y ducha. Los alojamientos tienen vistas a la piscina y a los jardines. El amplio solarium alberga una zona de barbacoa y un comedor al aire libre. Además, hay un bar que sirve bebidas junto a la piscina. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. La península de Pointes de Chateau se encuentra a 18 minutos, mientras que la playa de Saint Anne está a 19 minutos en coche. El aeropuerto internacional de Pointe-à-Pitre se sitúa a 31 kilómetros y el volcán La Souffriere a 101 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com